Hola chicos que tal como están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Yo soy Carlos Vallejo del canal de Carlos Tech Y el día de hoy les traigo un tweak bastante interesante Que realmente me gustó Por el rediseño que trae en IOS El link del desarrollador va a estar en la descripción del video Por si ustedes quieren recibir un soporte Por si ustedes quieran pedirle unas solicitudes No ser relacionados a este tema o cualquier otro Y pues si tienen algún problema con este tweak También van a tener el link del desarrollador Es importante que también chequen la descripción del video Porque de pronto en las redes sociales mías Estaré sorteando giveaways Estaré haciendo giveaways Estaré sorteando licencias Ya sea de este tweak o de cualquier otro Pero sin más que decir vamos con la intro Para continuar con el review Bueno chicos El tweak que les quiero presentar a continuación Esta función es para personalizar el centro de control de IOS Recuerden que el centro de control es cuando nosotros accedemos a ciertas funciones del sistema Mediante un solo gesto Este es el centro de control Y aquí podemos hacer distintas funciones Podemos activar o desactivar muchas funciones Podemos escuchar música Duplicar la pantalla Tenemos varias opciones en este centro de control Lamentablemente este centro de control no es personalizable en IOS Simplemente tenemos que conformarnos con las aplicaciones que nos trae el sistema Las funciones que nos trae el sistema Para que junto con el 3D Touch Y junto con estas funciones poderlo utilizar Sin embargo gracias al tweak que les voy a presentar a continuación Vamos no solamente a personalizarlo Sino que lo vamos a hacer a nuestro antojo A continuación les quiero presentar el tweak de Pricing Pricing nos personaliza el centro de control Como hemos estado informando anteriormente Fíjense que nosotros aquí tenemos nuestro dispositivo con Jailbreak Y al activar el centro de control Nos damos cuenta que el diseño ha sido diferente Esto es lo que hace Pricing Nos personaliza el centro de control Los tools van a funcionar de igual manera Aún así con el 3D Touch Vamos a poder activar y desactivar las funciones del sistema Ya sea el bloqueo de rotación También podemos activar el modo nocturno Y en el centro de control vamos a tener un rediseño Dependiendo del modo donde estemos Si el modo claro o el modo nocturno Y me gusta Me gusta porque esto no lo tiene el centro de control de IOS Además que bueno van a seguir funcionando los tools A la hora de activarlo y desactivarlo A la hora de escuchar música Porque tenemos un reproductor de canciones Es decir tenemos varios botones acá Y realmente me gusta Me gusta en su totalidad Porque efectivamente funciona Cada una de las funciones Que tenemos en el centro de control Nosotros adicionalmente Si instalamos otro tweak Podemos personalizar más el centro de control Para agregar más funciones Pero pues ya ese es otro tema Ya ese es otro tweak Que nos va a permitir hacer esto Igual en la configuración Vamos a poder configurar el orden En lo que viene siendo la configuración Del centro de control También en esta misma configuración Vamos a tener en la sección del tweak Los ajustes del tweak de pricing Entonces tengan esto en cuenta Porque aquí en la configuración del tweak Vamos a poder activar varias cosas Por ejemplo podemos cambiar la posición Del centro de control Podemos indicarle digamos Cuantos módulos queremos tener En el centro de control Si queremos solamente tener Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Bueno siete no nos da la opción Pero aquí en este caso Nos da hasta seis módulos Y yo por ejemplo Yo puedo colocarle cinco módulos Por ejemplo para que ustedes vean el ejemplo En comparación con el de cuatro módulos Y como le indiqué O sea aquí pueden personalizar Un poco de todo La posición Configuración de los módulos Todo Absolutamente todo Y esto me gusta Si es cierto que requiere un resprint A la hora de realizar los cambios Pero bueno Vamos a hacer un resprint Después de efectuar los cambios Para que ustedes puedan notar el cambio Y chicos tengan en cuenta Que este tweak Se encuentra en el repositorio de Packets En el repositorio de Packets Vamos a poder descargar Y instalar este tweak El tweak tiene un precio de 3.49 dólares De todas maneras Chequen la descripción del video Para que ustedes se informen Más al respecto De este tweak A continuación vamos a hacer un resprint Para entonces Mostrarles Como quedan los cambios efectuados Y que ustedes puedan observar Que a la hora de Activar el centro de control nuevamente Ahora lo tengo en la parte superior Y nos cuenta 5 módulos En este caso Ok En lugar de 4 Que eran los módulos que teníamos Y bueno Ya aquí lo podemos personalizar Este es el tweak Chicos Recuerden visitar la descripción del video Por si de pronto hay giveaway Para que vean Lo que viene siendo El link de mi Twitter Y el link del desarrollador Muchas gracias Y hasta pronto 23 Número 15 10 10 Es 10 15 14